Los centros de desarrollo infantil que trabajan en el municipio no han entrado en operación a la fecha. Según la administración municipal, esto se debe a problemas en la contratación. Los centros de desarrollo infantil o CDIs son administrados por un operador que es contratado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Precisamente, las demoras se han presentado en elegir y firmar el contrato. Tienen que montar el tema contractual en el SECOP y este proceso es muy demorado y hemos tenido muchos inconvenientes porque se han hecho muchas observaciones al proceso. Entonces, por eso se ha tardado tanto en salir este proceso contractual. Ya tenemos los operadores, son dos operadores, uno para modalidad familiar y otro para modalidad institucional. Ellos se encuentran en este momento en la etapa de firma de contratos. Entonces, todavía no tenemos fecha, pero sí estamos presionando bastantes a los operadores para que comiencen lo más rápido posible. Estamos presionando porque es una necesidad que tienen los niños y las familias de acá del municipio de Sonzón, pero sí, esta semana queda contratado y lo más rápido posible que podamos arrancar. Además, informaron desde la Secretaría de Inclusión Social y Familia que para este 2024 el CDI del Centro Social u Hospital Viejo se trasladará para el de la sede del SENA. En el centro social teníamos ubicado el CDI dejando huellas, pero esa infraestructura de allá es muy vieja, está muy mala. Entonces, realmente es un peligro tener los niños allá. Entonces, se van a unificar los dos CDIs dejando huellas y consentidos allá por el SENA. Allá se van a hacer la ubicación de los dos y obviamente un mejoramiento de infraestructura para poder tener todos los niños allá. El municipio está comprometido, hemos estado en la investigación, en el proceso de saber quiénes son los contratistas, cómo podemos arrancar obviamente más rápido. La contrapartida del municipio es las instalaciones, los servicios públicos. Entonces, no darles un parte de tranquilidad, que el municipio está como en el momento de ayudarlos, de gestionar obviamente, que comiencen lo más rápido posible. Entonces, lo más seguro es que más o menos en dos semanitas podríamos dar fe que podría comenzar. Finalmente, señaló Katherine Sánchez que el programa que ya inició fue el de alimentación escolar. Agradecerle obviamente a la gobernación de Antioquia que suscribe los convenios con los municipios para el tema de la minuta y el aporte que hace el municipio de Sonzón en la contratación de los kits de aseo, en las manipuladoras de alimentos para la zona urbana y para los transportes. Comenzamos, gracias a Dios, el día martes tenemos cobertura en zona rural, en zona urbana y en el Magdalena Medio. En Magdalena Medio también pudimos arrancar con jornada única, en el corregimiento de la Anta y en Jerusalén. En este momento tenemos 4.300 cupos y para jornada única 889. Entonces, son los cupos que nos dan desde la gobernación de Antioquia para atender los niños. Ya se hace la estrategia, se hace con la matrícula oficial del CIMAP y se hace la priorización de todos los niños. Gracias. Gracias.